Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC, bueno, perdón, la costumbre, a un nuevo vídeo podcast aquí de Planeta FSTEC y bueno, hoy quería hacer un programa que igual no dura tanto como los últimos, ¿de acuerdo? o igual sí, no lo sé, ya sabéis que me gusta enredarme bastante y el caso es que os voy a ir presentando, va a ser un vídeo podcast más variado, más de lo que yo quiero que sea este vídeo podcast que es que conozcáis varias noticias que igual no están en primera plana, pero que me resultan bastante interesantes, bastante relevantes y quiero que la gente conozca, ¿por qué? porque al final los blogs de tecnología, los típicos blogs que conocemos todos topes de gamas, ataca, computero y todos estos, ¿no? todos pues prácticamente nos solemos centrar en productos de analizar productos que al final son siempre los mismos, casi el último móvil de Apple, es decir, el nuevo iPhone en el móvil de Samsung, quien tiene mejor cámara, quien no sé qué, no sé cuántos y luego por ahí, en las, pues por detrás, en los blogs, se quedan algunas noticias que realmente me parece que igual no tienen una relevancia que digas, wow, vaya locura, o igual sí, ¿vale? hay muchas que van a ser distintas es decir, que sí, van a ser distintas, novedosas y que igual hoy no, pero en un futuro sí puede que vaya bien y a lo que te voy a concentrar es que estas noticias son menores en cuanto a la repercusión que han tenido pero yo creo que son igual de importantes y que te van a interesar estas son noticias que yo me gusta llamarlas en su momento, quise llamarlas tecnología de copas es decir, que son típicas noticias que ahora que viene el fin de semana que es jueves cuando estoy grabando esto, ahora que viene el fin de semana pues son esas noticias que estás ahí tomando, cenando lo que sea con alguien con tus amigos o una cita, lo que quieras y sueltas este tema, hablas sobre ello, crea debate y pues, digamos, ¿no? pues entretiene, hace más amena una cena y ese tipo de cosas, es un rompehielos también podría ser, no sé son distintas cosillas, ¿vale? así que te traigo varias noticias, en principio he seleccionado a ver, voy a ver cuántas tengo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombre, son 8 noticias, yo creo que con 8 noticias vamos bien porque ya creo que a 5 minutillos cada noticia pues podríamos tener unos 40 minutos más o menos que es lo que suelen durar estos podcasts ya con la entradilla ya van 2 minutos así que bueno, vamos a ir poco a poco y si veo que hay más, pues ya te las seguiré metiendo de primeras, mira, te voy a hacer una pequeña introducción para que sepas y por ejemplo, solo te voy a leer los titulares para que lo sepas, ¿no? o un poquito de qué va te voy a hablar de un nuevo sistema para que podamos sentir las sensaciones en la boca en el metaverso, es decir, en la realidad virtual un casco, todos hemos visto unas gafas pues en esta ocasión vamos a poder sentir sensaciones en la boca ahora vamos a expandir más la noticia pero se resulta interesante luego otra que he visto que hay una molécula que podría servir para curar el Alzheimer guay luego otras fitaciones de móviles quien me va a ser Xiaomi parece el que va a volver a la carga y la semana que viene va a venir lleno de productos bastante interesantes que ahora analizaremos luego también vamos a ver una nueva función de WhatsApp que estamos todos deseando que llegue a los grupos por último, noticias de HBO cuando se fusione con Discovery Plus ya te digo que no van a ser noticias muy buenas luego por último bueno, por último no aunque es por antepenúltimo el nuevo sistema que está ir dando Madrid para los autobuses para que los autobuses tarden menos y no tengan casi que pararse un nuevo ordenador de Lenovo que ya he presentado en la erifa que me resulta bastante curioso y del cual te voy a hablar porque creo que puede estar puede interesarle a bastante gente y luego por último estas son las que tengo es vamos a ver el primer submarino que te podrás comprar ¿vale? ya para el consumidor así que bueno son distintas noticias bastante variadas y bueno algunas otras cosas que se me van a ir ocurriendo por el camino así que pues nada vamos a darle caña bueno chicos por la primera noticia me he puesto a ser correos porque quiero que escuchemos juntos el vídeo donde lo explican todo ¿de acuerdo? pero la primera noticia es la siguiente voy a ver si la tengo por aquí ¿de acuerdo? sí, aquí está perfecto aquí puedes ver la noticia la he visto en Watch New ¿vale? y viene a decir simulando besos con realidad virtual o cualquier otra sensación en la boca bueno, realmente esto de los buenos sí, se podría hacer ¿no? pero realmente los besos precisamente no los han simulado la idea es la siguiente ¿no? ya sabéis que el mundo del reale virtual lo que ahora ya se llama más metaverso ¿no? pues es ese mundo virtual en el que bueno más o menos pues vamos a estar todos metidos o quieren que nos metamos de forma digital una especie de universo digital en el que podamos vivir como si fuese una vida normal ¿cuál es el problema? no sé si alguien ha probado alguna alguna vez la reale virtual yo te analicé unas gafas de HP hace nada y bueno pues realmente es eso tú te pones unas gafas y es como ver un videojuego meterte en ese mundo de videojuego pero en primera persona realmente no es mucho más y no tienes demasiadas sensaciones si es verdad que tienes sensaciones visuales tienes sensaciones acústicas pero lo que viene es el tacto bueno sí algunos tactos con el los sensores ápticos ¿no? los motores ápticos de los mandos pues sí que funcionan puedes sentir alguna vibración pero realmente es muy complicado sentirte que estás dentro algunas veces en algunos juegos sí por ejemplo juegos de carreras y eso pues sí puedes igual sentir que estás conduciendo de verdad pero bueno en verdad lo que es el metaverso como se imagina el metaverso eso que hemos visto por ejemplo en la película de Ready Player One que siempre es la que se pone ¿no? como ejemplo de metaverso pues queda un poquito no tenemos esas sensaciones es verdad que están desarrollando varias cosas entre otras cosas esto del que os voy a hablar ahora por ejemplo hay ya también un traje que te puedes poner y sientes pues los golpes o el tacto digamos a través de electroestimulación es capaz de imitar cuando te toca cuando te hieren o algo en videojuegos eso ya está inventado y eso existe y ya te lo puedes comprar la verdad es que está bastante interesante si quieres un día te lo voy a traer pero en esta ocasión hablamos sobre este casquito ¿vale? este es una estos investigadores de dónde eran lo tenía por aquí de acuerdo grupo de interfaces de la universidad de Carnegie Mellon no tengo ni idea dónde está dónde está esto estará en Estados Unidos me imagino ¿no? a ver vamos a buscarlo Carnegie Mellon está en pues parece sí es esto es Cleveland 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 sí parece que sí estamos ahí en Estados Unidos de acuerdo está más de acá de Cleveland Pensilvania ok vale pues estos tíos se han preguntado ¿cómo vamos a poder sentir algo en la boca con los cascos de Rera Virtual? voy a ir poniendo el video para que lo podáis viendo de fondo esto para los que estéis en Spotify recordad que subo el video también así que echarle un vistazo si os parece y bueno lo voy a quitar sin sonido para que veáis aquí lo que nos vienen explicando es un poco que estaban pensando cómo trasladar esas sensaciones reales a la boca ¿no? varios prototipos que estuvieron mirando por ejemplo unos sensores ¿no? que metían comida y registraban los movimientos distintos escáneres no sé cómo lo fueron haciendo para llegar al prototipo final que viene a ser este este que estamos viendo aquí que realmente son unas gafas de red virtual con una plataforma de bajo que está llena de sensores ultrasonicos que van a ser los encargados de transmitir las sensaciones a la boca a los labios a la lengua y a los dientes esto básicamente lo que hace es para que lo podamos ver lo que hace es cuando recibe la señal digital de que por ejemplo aquí mismo ya te ponen ejemplos así que voy a moverlo directamente a los ejemplos ¿vale? por ejemplo aquí hablan de estás cruzando por una malla un bosque lleno de telarañas y como la persona pasa y puede sentir esas telarañas en su boca aquí podemos ver cómo gesticula y cuál es la sensación que detecta aquí unas arañas que van a su boca aquí cómo siente el líquido que se le salpica en su boca aquí cómo siente que bebe agua eso está bastante chulo cómo siente que bebe café incluso cómo siente que fuma es bastante interesante cómo lo logran hacer y luego ya pues al final te habla de lavarte los dientes porque esto llega también a los dientes y cómo van dando y cómo siente la brisa cómo siente ahora que hay unas cajas pues cómo se rompen el golpe con las cajas cómo siente la lluvia en su en su rostro al pisar un charco cómo lo siente no sé me parece bastante bastante interesante es decir esto es como la siguiente evolución es como la re virtual pero al siguiente paso y es cierto que se me ocurren bastantes cómo decirlo me gusta esta interacción porque al final es lo que os comentaba tú te pones una gafeta virtual estás jugando lo que sea pero bueno al final sabes que no sientes solo en las manos y en los oídos no tienes una sensación mayor ahora con esto que yo me imagino que muchas gafas por ejemplo HTC la habrá visto para sus nuevas Vail o Meta con sus nuevas gafas para cómo se llamaba la empresa esta que decía las Oculus pues podría ser para una nueva versión podría estar bastante interesante porque realmente como podemos ver está aquí abajo de acuerdo es un aparato que no es demasiado tosco de acuerdo se podría integrar fácilmente yo creo dentro de lo que es el sistema de las gafas de realidad virtual y oye podría dar una sensación bastante distinta a distintos juegos que podamos crear o los que ya existen se le podrían mejorar porque oye el poder sentir estas cositas que estamos viendo me parece bastante bastante interesante ya te digo el mundo de la virtual es un mundo que está creciendo más de lo que creemos aunque es verdad que a día de hoy las posibilidades que tenemos son bastante limitadas y son bastante digamos cutrecillas si es verdad que hay algunos juegos interesantes pero en utilidades de vida real de momento hay pocas yo creo que eso es el tema del multiverso del metaverso y eso va a llevar su tiempo va a llevar unos añitos pero mientras a través de este tipo de descubrimientos de avances científicos de evoluciones tecnológicas a través de los videojuegos también se va a crear un buen multiverso un buen metaverso porque ya te digo es verdad que hay juegos bastante cutres la mayoría hay otros que son muy interesantes hay uno de los Star Wars que me gusta bastante que es el Squadrons que tiene un modo de entera virtual y tú realmente te sientes como te metes en la nave y te pones a luchar en el espacio imagínate ponerte lo que te he dicho el traje este que es capaz de hacerte sentir un balazo o una vibración o lo que sea con este nuevo casco que aparte de que lo veas te hace sentir en la boca el viento sabor incluso yo creo que podrían mejorarlo incluso hacer que sientas frío incluso que sientas calor pues tendríamos una especie inmersiva brutal y luego ya aparte pues bueno ya si nos metemos en temas más más para 18 y siguiendo un poco el título de la noticia es verdad se podrían simular besos fácilmente dos personas esto ya existe existen ya con famosos satisfayers ya tienes satisfayers que se conectan y son capaces de simular el placer tanto hombre y mujer esto ya existe de acuerdo de forma remota de acuerdo se cuenta entre los dos y dan una digamos como que se reparten la sensación unos y otros pues con un beso podría ser también hay un aparato que ya simula un beso a ver si lo puedo encontrar era besos a distancia voy a buscarlo así lo vi el otro día y me pareció bastante bastante interesante es Kissinger vale os te lo voy a enseñar voy a poner la pantalla aquí y este aparato que es un gadget que es básicamente es tú pones el móvil en modo villamada y estos sensores esto que veis aquí abajo de acuerdo es como es que no sabía como decir es que es una almohadilla de acuerdo en el cual tú podrías tú besas y esto transmite la presión de tus besos al otro aparato y de esa manera podríamos simular que nos estamos besando algo muy loco la verdad lo sé pero tú imagínate esto esto para el virtual igual ya lo que serían las gafas estilo Belfit que conocemos ya no se tendrían sentido igual ya podrían ser un casco entero integrando tantos sensores pero lo que te digo al final el mundo del metaverso el mundo virtual va cogiendo peso va cogiendo va evolucionando y oye yo me imagino poniéndote un casco completo y pudiendo realmente sentir lo que sientes en la vida real en un mundo virtual y ese ya sería el paso final al metaverso esa vida que todos nos imaginamos que vamos a poder tener y veremos veremos al final porque con el lanzamiento de las primeras gafas del primer mundo de re virtual ya tuvimos las plataformas que son básicamente unas bolas una bola o unas cintas de correr que nos permiten correr nosotros y que se mueva el personaje a nuestro ritmo con las gafas obviamente ya podemos tener una muy buena calidad de imagen cerca del 4K sin problemas y que parezca real por así decirlo con los guan ya tenemos ropa o inventos que nos permiten sentir tanto en las manos como en el cuerpo ciertos estímulos golpes tenemos tacto por así decirlo y sensaciones cuando nos penetran y eso y ahora con esto podríamos incluso tener sensación en la boca podríamos transmitir a otras personas ya tenemos la tecnología para transmitir a otras personas lo que nosotros transmitimos cuando tocamos a esas personas con cualquier parte del cuerpo no sé si sabéis por donde voy pero a mí me parece una cosa una cosa bastante bastante loquísima y que voy a seguir a mí este me gusta bastante el tema de re virtual porque me parece interesante pero ojo esta mola obviamente le quedan años esto no quiere decir que mañana que para estas navidades te puedes comprar el kit yo creo que a esto estamos en 2022 finales ya yo creo que esto hasta 2030 no va a ser o no va a empezar a ser ya una idea más seria de lo que ahora mismo solo son palabrerías imaginaciones y ese tipo de cosas pero ya te digo la tecnología evoluciona muy rápido de repente hemos venido de una pandemia que ha parado todo un par de años y lo ha ralentizado pero en 8 años 8 años son muy largos y veremos veremos a ver que tal como evoluciona la técnica como evoluciona todo para la inteligencia artificial también veremos como evoluciona todo porque ya los primeros pasos las piezas las tenemos solo falta unirlas y tener un espacio donde poder montar bien el puzzle que es en lo que están trabajando y en lo que están dejando millonadas empresas como Facebook para crear estos metaversos veremos pero esto me mola esto ya te digo esto si que lo podemos ver dentro de poco yo creo que lo habrán visto lo estarán siguiendo de cerca porque ya te digo es una evolución más sencilla que si que se puede integrar dentro del casco porque como podéis ver es que no es un casco con una plaquita y ya está con una plaquita de ultrasonidos no sé me parece interesante mola mola bien bueno pues seguimos con esas noticias interesantes y ahora vamos a ir con una noticia de ciencia y salud que nos va a venir bien a todos aquí tenemos la noticia la vi en elpaís.com pues 11 de mayo es bastante antigua pero no la he escuchado por ahí y es bastante bastante prometedora y se titula así una molécula que facilita recuperar la memoria estimula la búsqueda de una cura para el Alzheimer y es que a ver básicamente este ha sido un estudio en Estados Unidos uno de los investigadores de Estados Unidos que han encontrado una molécula que es capaz de rejuvenecer los cuerpos los cerebros de ratones viejos y es que por lo que se puede leer más en la noticia por si no lo sabes el cuerpo humano es bastante curioso todos saben que el cuerpo humano es capaz de regenerarse por si solo de acuerdo cuando estamos creciendo cuando tenemos una edad pues desde jóvenes pues vamos regenerando ciertas ciertas partes del cuerpo el problema viene cuando nosotros mismos no se sabe el motivo dejamos precisamente de regenerarnos dejamos de producir esas proteínas sanas por la sección empezamos a crear otras que nos impiden regenerarnos y por eso empezamos a envejecer esto hace que por ejemplo pues aparezcan pues eso las enfermedades degenerativas sobre todo las que son las cerebrales como el Alzheimer pues que hace que de repente perdamos la memoria esto es lo que se está investigando esto es lo que se llama parabiosis vale que es realmente pues como lograr que el cuerpo humano no pierda esa capacidad de regeneración que tiene en sus años más jóvenes esto al parecer se ha estado pues como por aquí pone os lo voy a poner en la pantalla dice esto provoque por la sangre corren dos tipos de moléculas unas están en el plasma joven y activan la regeneración de los tejidos y otras están presentes en el plasma de ratones viejos e impiden esa renovación y esto es bastante curioso estos son otros estudios por ejemplo una en Ávila se hizo una investigación también que podría suponer pues eso precisamente eso que podamos regenerar las neuronas cerebrales y cular el alféime y recuperar la memoria a través de una proteína que estos lo llaman la tengo por aquí proteína llamada FG F17 de acuerdo que es la que impide que es la que es la que logra que crezca digamos lo que viene siendo el líquido o las neuronas en el cerebro para que nos entendamos estoy dando muchas patadas científicas lo sé pero es para que la gente lo entienda muy claramente básicamente el estudio o todo lo que viene a decir todo este artículo que estoy leyendo que tengo enfrente y que podéis ver ya os digo en elpaís.com en ciencia de acuerdo básicamente lo que viene a decir es que en el mundo de medicina se sabe que el cuerpo humano se puede regenerar que una vez se envejece ya no se puede no se sabe en qué punto ni qué causa eso es como que tuviésemos programado un final como que diga vale pues ya has crecido hasta aquí y de aquí lo que se suele decir cuando alguien cumple años de bueno a partir de ahora vas hacia abajo pues literalmente es así llega un punto en el que tu cuerpo ya no empieza a regenerarse también y empieza a ir para abajo eso no se sabe cuál es el motivo se está investigando qué pasa hay muchas investigaciones a través de eso para la eterna juventud alargar la vida curar y sobre todo la curación de enfermedades degenerativas que es esto en lo que estamos hablando esta investigación lo que ha hecho ha sido lograr detectar esa proteína que logra rejuvenecer las células del cerebro en ratones y luego con ello podríamos hacer que ser esas neuronas se volviesen a ser jóvenes recuperes en la memoria los cerebros no decayesen fuesen otras jóvenes porque al final el cerebro es la parte más importante del cuerpo porque sin cerebro realmente nadie manda órdenes y se va todo al garete porque al final un corazón te pueden poner uno artificial que también es muy importante y eso todavía es un poquito para la ciencia ficción pero te podrían poner un artificial pulmones igual tal esas cosas pero el cerebro es el órgano más misterioso que la gente no conoce y se están haciendo muchas investigaciones ahí está la empresa Neuralink de LUMAS que está intentando ver también cómo solucionar estas cosas a través de la tecnología a través de chips y todo eso para cómo decirlo mejorar artificialmente estas conexiones del cerebro a través de chips a través del cable por así decirlo está chulo por ejemplo una investigación que me gustó mucho fue con monos discapacitados o inválidos mejor dicho porque realmente estaban con la espina dos al rota lo que sea y a través de dos chips y un puente un cable que unía esos dos chips en la columna saltándose donde estaba rota podían volver a andar esto también hay varias investigaciones y varias cosas que están que están en cómo ha sido esto hace nada salía una persona que podía volver a andar a través de un chip a ver si lo puedo encontrar a ver persona vuelve a andar pero eso no me van a caminar gracias a chip caminar gracias a chip veis aquí en la BBC salió os voy a poner vale un hombre que había quedado paralítico ha logrado caminar de nuevo gracias a un implante desarrollado por un investigador suizo básicamente esto es a través de eso fue un corte completo de médula y luego a través de estos chips pues lo que hacen es un implante eléctrico vuelve a hacer que la persona pueda volver a andar con muchas comillas es decir pueden recuperar la movilidad y luego ya vaya avanzando entonces este nuevo esto no es exactamente lo mismo esto simplemente es más más bioquímico por así decirlo pues esa molécula podría ayudar a rejuvenecer los cerebros viejos para hacerlos nunca más si se rejuvenecen se hacen más obviamente a ver si aprendemos lo que significan las palabras rejuvenecer los cerebros viejos y lograr curar ciertas enfermedades degenerativas hay bastantes casos bastantes investigaciones el CSIC que aquí en España está siguiendo uno que a través de esa proteína una proteína que está asociada a la enfermera que lo que hace es impedir que se regenere el cerebro que no se sabe por qué pero también se tiene el miedo de que si se rompe por así decirlo la o se elimina esa barrera natural que creamos de creación de nuevas neuronas o nuevas células esto haga que se sobre desarrollen se multipliquen demasiado y se creen los tumores lo que son entonces está viendo la forma de que se pueda evitar que se envejezcan se regeneren pero no se multipliquen a lo loco y ese es el gran problema que hay que tú al final si quitas una presa el río va a avanzar como loco entonces está intentando que no se quite la presa del todo sino lo que se haga es que se abra un huequecillo para que el río lo que viene siendo la regeneración vaya por su lado tranquilamente y oye todo salga bien veremos ya te digo como dice aquí en el propio artículo y hay alguna gente también algunos científicos que dicen que oye los ratones es verdad que eso es para muchas investigaciones son muy parecidos a los humanos pero los humanos tenemos ciertas proteínas que los ratones no se ha curado muchas veces en los ratones pero no se ha llegado al mismo éxito en humanos entonces hay que cogerlo con pinzas pero bueno poco a poco se va acotando el campo y yo esto es algo que siempre he dicho yo creo que dentro de no mucho y bueno no mucho igual son 20 30 años 40 incluso pero ir al médico va a ser un poco como ir al taller porque ya tenemos las impresiones 3D con células madre y ya vamos a tener este tipo de investigaciones vamos a nos van a poder pues ya te digo crear nuevas nuevas partes del cuerpo nuevos órganos lo que queramos y realmente quitar uno por otro y rejuvenecerlo de esa manera y así aumentar la esperanza de vida a más de que cada vez vamos a ir más a más ya los 100 años ya casi yo creo que los vamos a ver bastantes entonces bueno ahí viene todo el problema de las pensiones pero ya te digo hay muchos avances se está invirtiendo bastante obviamente y el futuro es eso y hay muchas empresas que están dedicando tanto públicas como privadas por ejemplo estaba Bill Gates que acaba de comprar una cualiera a ver Bill Gates invierte Bill Gates invierte en empresa vida eterna no ah mira aquí aquí está os lo voy a poner en la pantalla de acuerdo una startup quiere darnos la vida eterna pero es realmente una buena idea y es una startup vale que busca cómo hacernos inmortaliz prolongar la vida hay varias hay varias de estas son distintas yo me acuerdo que si en una había invertido Bill Gates pero ahora mismo no lo encuentro pero básicamente están estudiando eso no es que estén estudiando con una fórmula mágica sino investigaciones que sean capaces de regenerarnos rejuvenecernos o al menos mantenernos en la etapa más madura lo mejor posible y durante muchísimo más tiempo veremos veremos a qué pasa de momento yo soy mediamente joven y les voy a dar un tiempecillo para que pues pueda mejorar esto y oye ya veremos ya veremos a ver si voy a seguir haciendo vídeos con 250 años veremos seguro que Xiaomi sigue presentando móviles vale entonces y bueno hablando de Xiaomi ha salido una filtración de que la semana que viene tendremos nuevas cositas de Xiaomi y habrá un mega evento en China en la cual presentará hasta cuatro productos a nivel global y luego otros productos que igual no salen de China para que no lo sepa Xiaomi es la empresa más pesada del mundo de la tecnología si no presenta algo cada tres días o no lanza algo ya sea un móvil un cargador por ejemplo ayer una de las cosas que había presentado fue un cargador Maxi para el iPhone bastante interesante porque tiene 5000 mAh se pega magnéticamente el iPhone y oye va más rápido que la propia MagSafe de Apple y cuesta menos de 30 euros así que los accesorios los gadgets de Xiaomi están muy bien pero es que ahora aprovechando que octubre septiembre octubre son los meses más duros para tener un bloque de tecnología porque se presenta casi todo pues según he podido ver en mundo Xiaomi de acuerdo hay una infiltración que dice que la semana que viene va a presentar hasta cuatro productos globales de la marca y en ello tendremos dos móviles que son bastante obvios que son la Xiaomi 12T y Xiaomi 12T Pro que básicamente son las versiones como decirlo no baratas sino son como un relazamiento de sus mejores teléfonos pero reduciendo el precio es como el S21 FE de Samsung de acuerdo pues algo parecido suelen tener especificaciones de gama alta pero se dejan por el camino algunas cositas aquí podemos ver como dice algunas características que va a tener el 12T y 12T Pro que va a tener pues el último procesador de Snapdragon un panel AMOLED 120 Hz un nuevo sensor 200 megapíxeles que se rumoreaba que iba a tener el Samsung Galaxy S23 Ultra pero ya se iba a adelantar Xiaomi esto es algo que ha pasado bastante tiempo Xiaomi siempre trabaja con Samsung para crear estos tipos de sensores y luego suelen ser los peores en lanzarlo de acuerdo y luego pues bueno luego por ejemplo el 12T parece ser que vendrá con un MediaTek veremos veremos si se pensará o no pero en principio va a venir con los siguientes productos el 12T 12T Pro bien teléfonos que llegarán a España y los intentaré probar cuando lleguen suelen estar bien de precio y suelen tener muy buenas especificaciones una Redmi Pad que básicamente es una tablet o también podría ser la Xiaomi Pad 5 bueno sería la versión de la Xiaomi Pad 5 yo creo y unos nuevos auriculares Redmi Buds 4 Pro así que está bastante bien y luego pues se sumaría que puede ser parte de esos Redmi Buds 4 Pro o 4 Pro vendrán los normales y luego también la Xiaomi Smartband 7 Pro que ya sabéis que es la Mi Band de toda la vida que ya salió la versión séptima hace unas semanas y que tiene una versión Pro bastante más grande que se parece un montón a lo que viene siendo la Huawei Fit a ver si abro si sale ves es una Huawei Fit una pantalla mucho más grande más estilo reloj y es algo que bueno yo creo que la Mi Fit la típica Mi Fit pulsera de Xiaomi va a convertirse en esto ya por regla general porque esa ya no tiene mucho sentido siendo sinceros vale el caso vamos como podéis ver a ver Xiaomi y la Xiaomi Pad 5 esta es la tablet que ya tenemos pues sería una versión un poquito reducida en especificaciones para Redmi la marca Redmi que es la subsidiaria de Xiaomi como ya conocéis veremos ya os digo Xiaomi es una marca que siempre lanza productos y siempre lanza hace eventos hace un par de eventos grandes hace siempre un par de eventos bastante grandes en lo que presenta patinentes cosas de cocina igual te presentan otra autobox con Android TV eso móviles auriculares te lo presenta todo así pa 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 cuál es el problema de Xiaomi que muchos de esos productos se queden en China obviamente es una empresa china y el mercado chino es el más grande que tiene pero bueno a nivel global sí que se espera que estos cuatro productos que te he hablado sí que lleguen porque ya están bueno la Redmi Pad no pero bueno sería como una versión barata para competir con la serie A la Tab A no la serie Tab A de Samsung y intentar coger pues ahora que llegan las navidades y esas cosas pues intentar coger algunos clientes sobre todo chavales y gente que lo necesita para estudiar pues vendría y además tiene su propio sistema operativo mira igual intento pedir la tablet de Xiaomi que está muy barata yo me acuerdo que estaba por 350 si no me equivoco o algo así es bastante barata y habla muy bien de ella es verdad que igual no llega al nivel de una iPad Air o una iPad Pro pero hablen muy bien de ella dicen que está muy bien y que el sistema operativo está muy bien resuelto además tiene ese modo PC que también lo conectas como el DeX que lo conectas a la pantalla y lo puedes usar como un ordenador así que no sé me resulta bastante bastante interesante igual lo pido cuando termine con el Xiaomi 12X y el reloj porque yo creo que ya a la semana que viene ya te podré hablar de ellos tranquilamente porque voy a pedir otras cosas etcétera y ya me he hecho una buena idea de ello así que nada vamos a ver si se confirma o no se confirma este evento que se dice que es raro que digan un evento que a una semana no sepamos nada pero bueno si funciona el Xiaomi igual se hayan estado esperando a ver que lanzaba Apple para luego lanzar lo suyo y contrarrestar ya os digo que si lanzan la presentación y lanzan estos 12T van a estar equiparándolos con el iPhone 14 segurísimo esto lo hacen lo hacen siempre y nada pues eso es lo que te comento vamos a ver a ver que presenta espérate digo los Xiaomi 12T Pro mola mucho mira os lo voy a enseñar tiene un buen diseño me parece bastante bonito van a ser iguales el 12T y el 12T Pro van a ser iguales estéticamente y me parece van a tener en las aplicaciones bastante 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 tops y sobre todo me gusta esa batería de 5000 mAh que es lo peor que tienen los Xiaomi 12 que estamos probando que se quedaron bastante cortos en batería tiene más mola la verdad es que no sé me parece me parece interesante lo único malo es que te digo que luego si es verdad que te van a tener una cámara brutal 200 megapíxeles tal pero luego la optimización no va a ser tan bueno como el de los normales y ya podéis ver aquí como vamos a tener una lente macro que no sirve para nada de 2 megapíxeles y un gran angular de 8 que bueno que será bastante mediocre por eso te digo que si será mucho músculo será mucho lo que tú quieras pero luego a la verdad pues hay mejores modelos y se va a notar que no es el flagship de la marca que ese es el 12 Pro y el 12 Pro el 12 S Pro y el Ultra que ya se presenta en China y que yo creo que a España deben de llegar dentro dentro de nada dentro de bastante bastante poco y nada pues esto es veremos ya si llega pues ya os lo comentaré si no pues se quedará en otra filtración que se queda en nada la verdad y bueno pasamos de algo de Xiaomi y de una noticia que bueno que un lanzamiento de productos que muchos esperábamos y que bueno tampoco es que vaya a ser mega relevante a una noticia de una filtración que ojo que estamos esperando muchos y es algo que no entendemos bueno que ya está en Telegram esto va a pasar mucho vamos a hablar de WhatsApp vale y muchas de las vamos a hablar de una novedad que van a integrar o que se está rumoreando que pueden integrar próximamente y es de encuestas sí y las encuestas es algo que yo creo ¿a quién nos ha pasado? no típico que estás con tu grupo de amigos familia típico grupo en el cual dices vamos a votar sobre esto y tienes que hacerte tú una lista para votar y no sé qué y no sé cuántos para saber quién quiere una cosa quién no o qué opción gana es verdad que ahora sí con las reacciones sí puedes hacerlo puedes decir oye pues poner con un pulgar con un corazón a ver quién si sí o si no se hace este plan podría ser una opción la verdad es que voy a instaurarla se me acaba de ocurrir la voy a instaurarla en mis grupos pero claro no es como una encuesta como un doodle ¿no? que está muy de moda ahora pasar un link de un doodle que tú lo haces pum 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 y sale y salen las opciones entonces en telegram sí que hicieron estas encuestas ya están disponibles y ahora parece ser vamos a poner la noticia que podríamos verla podríamos verlas en whatsapp próximamente y es que la noticia viene del español del android libre vale su versión su sección de tecnología y bueno pues básicamente lo que viene a decirnos en todo esto es eso que podríamos ver dentro de poco polls esto en algunas opciones de desarrollo de la beta ya podría ver si se podría crear lo que viene siendo una encuesta un poll para poder vamos a quitar este anuncio a ver si podemos quitarlo vale y se podría ver si me deja la opción de crear esta encuesta no se sabe mucho más de acuerdo pero si hacemos caso a telegram de cómo se hacen las encuestas pues es bastante sencillo yo me voy a poner me voy a meterlo en telegram en el grupo que tengo en uno de los grupos que tengo de acuerdo y es bastante sencillo tú pues lo que puedes hacer es a ver si lo puedes ver vale le das aquí abajo que sale encuesta y tú pones la pregunta pones las opciones si quieres que el voto sea anónimo si puedes poner una respuesta múltiple o si es solo un cuestionario es decir para marcación o lo que sea y eso es una solución brutal para lo que vienen siendo los grupos es una algo algo súper necesario y a mí me ha pasado muchísimo yo creo que el resto es que es bastante agobiante si ya cuesta ponerse de acuerdo para una cosa imagínatelo y poner varias opciones y un grupo de varias personas que te contestan antes después no sé qué no sé cuántos esto yo creo que puede solucionar muchísimo los grupos para hacernos la vida muchísimo muchísimo más fácil pero bueno veremos no tengo ni idea de cuándo va a llegar yo me imagino que si ya la están desarrollando para la beta pues igual para navidades para planear esas maravillosas cenas de navidad que vamos a tener todos dentro de un par de mesecillos pues ya las vamos a poder tener disponibles o al menos llegarán empezarán a distribuirse o ya podrán estar en la beta yo creo que es algo súper necesario y ya te digo estoy segurísimo o yo si fuese whatsapp o si fuese facebook bueno meta joder que cambian un montón si fuese ellos ya te digo para organizar las navidades la acción de gracias ahí en Estados Unidos pues eso noviembre ya la tendría hechísimo ya la tendría lanzada porque eso va a hacer que la gente la use como locos ya te digo en whatsapp digo en telegram yo en varios grupos que tengo la uso no es verdad que la use demasiado porque tampoco es que con la gente que estoy ahí tenga una relación diaria pero si que cuando es necesario se usa y es una gozada es una gozada que podemos hacerlo con las relaciones sí pero ya simplemente tener una encuesta típica que básicamente es un doodle metido en whatsapp que tú lo anclas y que la gente responda ahí brutal brutal me parece me parece una idea increíble que están tardando están tardando la verdad y de algo que estábamos esperando o que estamos todos esperando algo que no esperamos ni de coña y es que podíamos ver la noticia esto es de 1.0 página web mexicana pero bueno que es a nivel global ha sido en varias noticias y es que podría subir el precio de HBO Max y es que por si no lo sabéis HBO está en un proceso de cambio ya en cambio HBO forma parte de Warner de acuerdo y Warner pues también está en un cambio brutal en cambio directivo y digamos que la mayor muestra de ello es el cambio que ha habido en la zona de DC DC Comics y bueno para intentar mitigar todo el desastre de sus películas superhéroes porque están viendo que Disney se las está viendo por delante y bueno la noticia fue que Bad Girl la versión de Batman de la sobrina de Batman creo que es en principio tiene una sobrina o algo así no me sé la historia bueno pues que borraron la película directamente cuando llegó esa nueva persona y bueno está viendo varias cosas dentro de Warner para digamos luchar contra Disney porque están viendo que Disney y sobre todo y Amazon también porque está creciendo muchísimo pues está añadiendo una tarta en la cual ellos pues tenían muchísimo poder entonces HBO Max se va a fundir con Discovery Plus que es otra plataforma que también y con Paramount si no me equivoco también lo van a hacer pero para tener un canal o una plataforma con muchísimos más contenidos que sean aparte de series películas pues obviamente también documentales y programas y bueno va a ser una locura la verdad la cosa es que esta fusión va a conllevar una cosa y es que seguramente se suban los precios y a ver esto tenía sentido porque sería una plataforma mucho más grande entonces tendrías muchísimos más canales muchísimo más contenido y tendrías que pagar más cuánto sería el es decir esto sería el próximo año es decir como podéis ver Warner Bros Discovery que es como se llama la empresa ya ha dicho que en los próximos años cuando se va a hacer todo esto entonces no se sabe realmente cuándo vamos a a ver esta subida de precios tampoco se habla de cuánto se va a subir es decir si vemos aquí la noticia que estamos viendo tú 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 no te dice exactamente cuándo pero dice que se va a subir y que a cambio van a poner un HBO Max con anuncios que esto es algo que si no sabéis va a ser lo próximo que va a llegar Netflix ya he dicho cuál va a ser su suscripción por anuncios en Estados Unidos va a llegar al resto del mundo también va a llegar también Disney con anuncios y HBO con anuncios también al final esa gracia que teníamos de ver contenidos ver series sin anuncios parece que se nos van a acabar a no ser que no paguemos esto en parte está bien yo lo reconozco que a mí en parte está bien porque tú al final por ejemplo yo no tengo HBO Max pero si hay alguna serie que me gustaría ver de HBO Max pues no me importaría igual si no se pasan porque esto es como todo YouTube tampoco tenía anuncios luego metieron unos anuncios al principio y ahora te meten bastantes anuncios a los que pagas yo por suerte tengo el primer ni menos ahorro pero sé por experiencia por lo que me comentan que en parte es un poco fatal y por las opciones que tengo yo para meter anuncios tiene que ser un suicidio entonces un suplicio mejor dicho perdona pues esto va a llegar entonces HBO va a subir precios ¿cuánto? no se sabe ahora mismo en España está a 8.99 euros al mes tú piensa que Netflix está creo que estaba 16 12 ¿cuántos están los precios de Netflix? a ver voy a verlas tarifas Netflix planes y precios mira el básico son 7.99 pero el básico creo que no te daban nada es decir te da si aquí lo está ¿vale? no te dan ultra HD no te dan HD es irrisorio ¿vale? solo una pantalla lo puede ver a la vez y bueno la verdad es que no es mucho no tiene mucha gracia el estándar que sería lo suyo el más decente por así decirlo son 13 euros al mes ya son ya son 4 euros más de 5 euros casi más de lo que tenemos en HBO y aquí ya sí tenemos HD pero ya el premium que ya tiene su 4K y es todo el que yo creo que tenemos la mayoría y compartimos con algunas con algunas personas o sea tu familia no pues ya te deja 4K HBO Max ya te da 4K si no me equivoco Disney Plus también y cuesta menos aunque creo que lo habían subido también un poquito entonces al final no os lo he puesto aquí tenemos los precios de Netflix ¿vale? no lo había puesto en pantalla perdonad entonces yo creo que al final el mundo de la suscripción de contenidos se va a estipular por esos precios ¿de acuerdo? al final vamos a estar pagando casi unos 20 euros por tener la plataforma o si no vamos a tirar de anuncios que esto al final básicamente se va a convertir en un te tragas anuncios o vas a pagar por una plataforma Disney Plus o vas es que a ver el mundo de televisión el mundo de los servicios de streaming no sé cómo funcionan en el resto del mundo ¿de acuerdo? yo voy a hablar por España digamos que el mundo de televisión en España el mundo de los contenidos digitales que no es televisión tradicional ¿vale? ha estado muy pegó un subidón muy grande gracias a Movistar con la compra bueno estaba Canal Plus Vía Digital que se fusionaron haciendo Digital Plus ¿de acuerdo? y ahí empezó a haber un subidón bastante grande la gente se suscribía ahí porque tenía no podía ver películas sin anuncios veía el Fox todo esto cadenas o canales distintos a los que había televisión con más series con más documentales etcétera ahora Movistar y Vodafone y Orange todos tenían lo suyo todos lanzaron su Movistar TV su Movistar TV que básicamente era lo mismo tú te suscribías a ellos y te daban su aparato ¿vale? su decodificador y te daban esos programas el fútbol los deportes ¿vale? que sobre todo era por los deportes es donde más dinero se están llevando donde más dinero ha habido por la pelea Movistar ahora se lo ha llevado ¿qué pasa? ahora ya no interesa tanto verte a Fox ya no interesa tanto verte a XN porque esas series ya las tienes o ya las suben también en sus propias plataformas por ejemplo Fox tú para ver los Simpsons o ver los nuevos capítulos de los Simpsons o los nuevos capítulos de Padre de Familia pues no necesitas verte Fox con una suscripción o no necesitas pagar los 5 euros más al mes que tienes que pagar en Movistar por las series ¿no? tú ahora simplemente te pagas DINCE Plus y los tienes ahí sin ningún tipo de problemas con todos los contenidos que tienes con todas las películas etcétera entonces ahora lo que se está convirtiendo en España estas televisiones Movistar y todo eso se están convirtiendo en más bien agregadores de plataformas antes eran agregadores de contenidos y ahora van a ser agregadores de plataformas por eso tú ahora cuando te metes en Movistar te regalan Disney Plus porque tienen esos acuerdos y tal cuando te haces Vodafone te regalan creo que era HBO si te regalan HBO y cuando te haces Orange si no me equivoco te haces de Amazon Prime porque eso poco a poco va a ir evolucionando y al final tú lo que vas a hacer va a ser comprarte la fibra e ir metiendo plataformas y te van a ofrecer todo el paquete de plataformas no lo que sea porque al final es lo que para tener esa televisión y el fútbol y el deporte que es donde realmente está la diferenciación entonces tú al final ya no necesitas verte o cogerte la televisión de pago para ver los contenidos simplemente te coges la plataforma y eso es lo que se va a convertir tú al final vas a tener tu internet en casa y te van a ofrecer un catálogo de plataformas para meterte gratuito que estén metidas dentro de esa factura que tú pagas por teléfono por televisión o lo que sea veremos esa es la idea yo que trabajo a veces con Movistar la idea era esa luego hay exclusividades y ese tipo de cosas que no llegan a acuerdos porque obviamente ninguno quiere perder y tal pero en principio es eso o si no haces como yo yo por ejemplo no tengo televisión aquí solo en cuenta te da una fibra no tengo el teléfono solo es la fibra y luego tú ya pagas tú piensa cuánto cuesta Movistar completo creo que mis padres lo tienen con teléfono y todo creo que cuestan 200 euros vale yo pago solo por la fibra 25 euros al mes si quisi ese teléfono con las mismas condiciones creo que eran 50 euros al mes tengo 150 euros extras para de ahorro entonces yo con esos 150 me puedo pagar el premium que puedo compartir con alguien de Netflix el premium que puedo compartir de Disney con alguien el Amazon Prime que bueno que casi todos lo tenemos pum el HBO también lo podría hacer todo esto al final si echas cálculos al final que es lo que me pierdo el fútbol bueno pero ahí tienes Dazón Dazón también tienes fútbol y cuánto te cuesta Dazón que no tengo ni idea de cuánto cuesta Dazón como lo tengo metido en Movistar con mis padres no tengo ni idea son 12 euros a ver si no lo pongo aquí descubro Dazón 12,99 euros al año 130 130 130 al año 12,99 al mes pues al final eso va a ser el futuro que tú puedes verlo no solo en el televisor puedes verlo en tu iPad en el ordenador bla 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 y es que al final tú fíjate si te haces Dazón tienes la Champions la Bundesliga la Champions solo está Movistar creo pero vamos tienes 5 partidos de la Liga motos baloncesto tal esperate que la Champions también la tienen ya me dirás por eso te digo al final el mundo está cambiando y obviamente se va a poner todo yo creo que entre los 20 euros más o menos 15, 17 euros todas se van a poner en torno a eso que básicamente es lo que te cuestan dos entradas de cine ¿de acuerdo? y poco más así que bueno veremos veremos cuando anuncien la subida y tal pero es una noticia que ninguno esperamos pero que va a caer seguro y más sobre todo si le va a crecer la plataforma bueno chicos ya para terminar que se me ha alargado bastante por lo que veo este podcast al final voy a llegar a la horita y no está mal la verdad bastante bastante variado pero bueno para terminar vamos a hablar sobre el nuevo sistema que va a usar el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la velocidad o lo mejor dicho para mejorar los tiempos de los trayectos de autobuses es que al parecer los medios los viajes en autobús los viajeros de autobús han bajado bastante la gente ya no coge casi autobuses y lo prefiere pues cogerse aparte de la bicimat que es una buena opción pues cogerse el metro cogerse otros tipos de transportes públicos que hay disponibles en la capital y es que pues esto lo quieren revertir porque si es verdad que al final Madrid tiene una muy buena línea de autobuses yo me pierdo en ella yo no tengo ni idea de moverme en ella me conozco dos líneas y son las que están debajo de mi casa y tampoco sé muy bien por donde se mueven yo soy si te voy a reconocer yo soy más de coger las motillos soy más de coger bici mat o cogerme ya taxi skyfies o el propio metro vale en ese orden básicamente y bueno pues han llegado a una conclusión lo presentaron el otro día y os lo voy a poner vale esto lo he visto lo vi en el español de acuerdo pero como es de pago pues lo he visto la misma noticia en otros sitios y básicamente en 20 minutos lo he visto pues aquí en 20 minutos lo he visto en esta noticia que me parece que está mucho muy bien explicada en 20 minutos lo titulan así y me parece que está perfectamente titulado titulado los autobuses de la MT tendrán prioridad en los semáforos y es que al parecer hay una cosa que se llama prioridad semafórica que lo que hace es que los un sistema por el cual que está aquí muy bien muy bien dibujado que ahora lo pasaré a explicar un sistema por el cual se puede hacer que los semáforos se pongan en verde cuando aparecen ciertos vehículos que sean urgentes por ejemplo yo no sabía esto pero al parecer sí que se hacen cuando se usan se usa para las ambulancias o para las policías en principio tienen prioridad semafórica para que estos servicios estos vehículos que van en busca de una urgencia o que tienen bastante prisa porque tienen que llevar a una persona al hospital o lo que sea se encuentren en el tráfico lo más verde nunca mejor dicho lo más rodado y el menos atasco posible ya sabéis que Madrid es una ciudad grande bueno no muy grande mediana tal pero hay mucho atasco entonces al final pues intenta que ese río de coches sea lo más fluido posible para que pueda llegar a tiempo estos vehículos de emergencia entonces lo que se pretende hacer con los autobuses es más o menos lo mismo en Madrid los autobuses la mayoría van por su propio carril entonces en principio no tienen mucho fue una medida también para que fuese un transporte mucho más ágil mucho más rápido en hacer su recorrido este carril lo comparte con los motos y con los taxis y ahora lo que se pretende hacer es que tengan este sistema de prioridad semafórica que básicamente consiste aquí podemos ver la foto podemos ver la imagen que ha hecho Omicron vale y básicamente es hay un semáforo que está en rojo que detecta que un autobús llega a un punto a través del GPS y entonces se pondrá en verde para que el autobús no tenga que frenar sino básicamente para que el autobús pueda seguir su recorrido sin ningún tipo de problemas esto me imagino que habrá que coordinarlo bastante bien con otros semáforos porque mi pregunta es si bien los autobuses por un cruce quien tendrá prioridad el que vaya más rápido el que haya estado más tiempo parado o no esto ya me imagino que son rompecabezas que ellos mismos tendrán pero bueno básicamente la noticia es esta con esto se intende por lo que te he comentado que los viajeros los ciudadanos de Madrid puedan coger el autobús porque están empezando a dejar de hacerlo y normal porque muchas veces van petados y lo que te digo van llenos te cogen satascos y tal pues de esta manera se intenta que sean un poquito más como un tranvía un tranvía con ruedas porque no sé si lo sabéis los tranvías sí que tienen esta prioridad a la hora de conducir pues siempre un tranvía es prioritario pues se intenta que los autobuses sean como unos tranvías con ruedas en Madrid y siempre vayan a tener prioridad en las calles para tener que aparte de pararse porque básicamente dice que están doblemente penalizados porque tienen que pararse y porque se tragan todos los atascos y todos los semáforos igual que un coche normal entonces se intenta evitar que esa como decirlo ese sacrificio esa penalización por tener que pararse en semáforos porque tienen que pararse obviamente pues sea lo menor posible y cuando vayan a llegar a una zona se pongan verde y así puedan seguir sus recorridos sin ningún problema esto esto me hace pensar que igual esto puede tener un problema ¿no? esto igual lo que te hace es oye yo voy a seguir a ese autobús porque si sigo a este autobús o voy a la velocidad de este autobús así puedo saltarme o puedo ir siempre en verde esto puede dar esa situación si la acaban realizando que en principio si lo van a realizar ya van a empezar con las pruebas y eso podría ser bastante bastante curioso yo me imagino yo en la motillo ahí porque la motillo tampoco va muy rápido va a 50 y los autobuses van parecido pues ahí aquí por la calle Alcalá diciendo esto estoy harto de tantos semáforos ver un autobús al frente y decir a la cola voy a la cola que se van a poner todos en verde y listo o al revés es decir ver un autobús muy delante o verlo muy atrás y decir mira voy a tocar todos los semáforos en rojo que asco no sé podría estar bastante gracioso pero bueno me parece una buena idea me parece una buena idea esto de la preferencia semafórica sobre todo para esto y sobre todo para tener ambulancias y demás coches de policía me parece que está bastante interesante y es algo una innovación tecnológica que implica detección GPS y ese tipo de cosas y también un punto me imagino tener una detección un punto donde es no sé yo creo que va a ser más por GPS simplemente y un poco de inteligencia artificial para poder organizar todo eso no sé está bastante bastante interesante bastante curioso esto Madrid se está modernizando y sobre todo lo hacen porque claramente van a tener que usar el número de habitantes en Madrid está aumentando bastante y ahora con la nueva zona de Madrid norte más que se va a aumentar y bueno pues intentan que sea una ciudad más verde que se use más transporte público y menos el coche así que bueno poco a poco poco a poco van mejorando y bueno veremos a esto habrá que añadirle todas esas ofertas que te hacen de hoy no se paga y todo eso así que bueno vamos a ver si funciona o no funciona y bueno chicos pues esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo lo que quería contaros tengo un montón de cosas más por contaros ahí anotadas y productos interesantes pero bueno quien te va a decir que iba a ser algo tan variado y desde HBO hasta los últimos Xiaomi curas del Alzheimer como podemos darnos besos digitales próximamente y como van a funcionar los autobuses de la MT que ha sido súper variado y alguna cosilla más que me he dejado por ahí no te quejarás no te quejarás de que solo hablo de una marca hablo de un dispositivo no aquí vamos a encontrar temas de todo y precisamente voy a ir incorporando más temas más temas más tecnología y también cosas frikis cosas más interesantes más de futuro así que nada te invito a que si es la primera vez que estás escuchando este podcast pues me sigas tanto en YouTube en Instagram también me sigas aquí en Spotify si lo estás escuchando por ahí y si ya me sigues pues muchas gracias por aguantar esta horita que me has estado escuchando hablar hablar y hablar y nos vemos aquí próximamente que ya voy preparando el siguiente episodio de esto planeta FST así que nada disfruta y nos vemos en otro vídeo hasta luego